Hola, muy buenas, en esta ocasión vinimos con un excelente capítulo de este juego de Clash Royale Que muchos, muchos de ustedes me han pedido Y bueno, yo quería esperarme a abrir el último cofre, pero ya tengo sueño y tenía ganas de grabar Así que, pues bueno, yo dije, que más da, vamos a grabar y vamos a abrir un cofre mágico No es super cofre mágico, solo es un cofre mágico Y en él te promete que va a haber dos cartas épicas y 15 especiales Así que vamos a abrirlo, vamos a darle primero al cofre gratis, vamos a ver que nos toca Nos toca oro, nos toca mosqueteras y mortero Vamos a abrir de nuevo nuestro cofre gratis Nos toca oro, nos tocaron unas gemas y espíritus de fuego que está bastante bien Y por último el cohete En el cofre de coronas nos tocó oro, nos tocó gemas, descarga, mago y mortero Y rayo, nos tocó rayo, yo casi no ocupo ninguna de esas pociones Pero vamos a abrir un cofre de plata que es oro, descarga y duende Vamos a abrir lo que es otro de plata, oro, espíritus de fuego y choza de los duendes Y vamos a abrir lo que es el super cofre mágico, pero no el cofre mágico Pero primero vamos a echarnos una partidita Así que vamos a darle en batalla, vamos a ver que tal nos va Y vamos contra uno de nivel 7 A ver, a ver, a ver Ya les enseñé cual era mi baraja, pero yo ya compré la furia No sé si en el otro capítulo ya les dije Pero bueno, ya la compré Porque me bajaban bastante vida cuando alguien aplicaba la furia Y pues chales Así que yo les voy a mandar estos aquí Y vamos a lanzar estos aquí A ver que tal nos va, a ver que tal nos va A ver que tal nos va Y yo le llegué a tocar tantito, tantito su Tantito su torre, pero prácticamente nada Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Diablos, detesto ese condenado dragón Pero vamos a esperar a que llegue un poquito más Pero mientras vamos a ir sacando lo que es la bruja Que es mi, mi carta favorita Así que rifate bruja Rifate, rifate Yo antes utilizaba ese dragón, pero últimamente ya no me ha gustado mucho Porque, porque como que me lo mataban muy rápido en estas En este, digamos, en este nivel Con los, con la chis Bueno, con esas de bola Con las bolitas de fuego Y Diablos, ya valió Coco La primera torre Así que vamos a lanzar la poción aquí Y vamos a poner las arqueras Vamos, vamos, vamos Ah, bueno Eh, digamos que si me la tocó Pero, pues pude, pude Pude checar eso Y Diablos, este condenado Me va a matar a mis, este A mis Ay wey No, no Ay Diablos, pensé que podía evitar el golpe Pero bueno No nos fue tan mal Yo también ya mi torre la tengo tocada Iba a lanzar a los duendecitos Pero vamos a alivianarnos a que tenga un poco más de Elite Seer Porque él tiene el globo Y ese condenado globo es bastante bueno Porque si, si te llega a aplicar bien Si te tumba las torres rápido Así que vamos a lanzar a los duendecitos de este lado Sin gastar mucho el Itzir obviamente Para, para ir checando Porque se me hace que él ya también está planeando la jugada, eh Miren, aquí lanzó a este Así que yo voy a lanzar aquí Y vamos a lanzar a lo que es la Valkyria Vamos a alivianarnos un rato No voy a lanzar a nada De las, de las arqueras Esas las vamos a esperar para acá Y voy a aplicar la furia aquí Aunque a lo mejor sea muy inútil Pero no quiero que me toque mi torre Ya que me, ya que me juegan mis, mis, mis arqueritas Y, Diablos Diablos, 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 Diablos Así que aquí vamos a relajarnos Vamos a lanzar mis, mis duendecitos Vamos a lanzar a la bruja Y vamos a lanzar a lo que es, eh, la Valkyria La Valkyria que también rifa De este lado vamos a aplicar la misma Eh, arqueras y la poción Que si se dan cuenta Al final de cuentas Si sirve Si sirve para algo Y Aquí ya la hicimos Porque esa torre ya fue Pum Ok Perfecto Y ya no hicimos nada más Ya no nos dio tiempo de nada Porque este condenado Si se está sabiendo Ay, lancé el montapuercos Lo más lejos Pero bueno Nos aventamos la primera partida Y la ganamos No nos fue tan mal La ganamos de una corona Pero pues bueno Es lo que hay, vale Así que le vamos a dar en vale Y vamos a abrir Ya el cofre mágico Vamos a ver que nos toca Y le vamos a dar en abrir La carta que nunca me ha tocado Es el príncipe Y yo siempre la quiero el príncipe Bueno, antes la quería Ahorita no sé si todavía la siga queriendo Vamos a ver Espíritus de fuego Un poco de orito Chosa de los duendes Vamos a tener cohete Tenemos horno Tenemos descarga Y vamos a ver cual nos toca Tornado Que es una carta nueva Que no sé que tal Que tanto esté tan buena Si ustedes saben si es muy buena La pueden poner acá abajo En la zona de los comentarios Y vamos a abrir la otra Y es El espejo El espejo Detesto el espejo Para eso me dieron Un super Un cofre mágico Ay Pero bueno Pero bueno Como se pueden ver Esta es mi carta Yo quité No recuerdo a cual quité Creo a la mosquetera Pero bueno Quité una carta Y puse a lo que es La furia El coste de Media del Elite Seer Es bajo El que quieres Un montaporcos Para aumentarlo A nivel 4 Y pues bueno Es lo que he hecho No tengo muchas más coronas Del último video Que ustedes vieron Así que nos vamos a ir En otra partidita Para ver que tal nos va En el siguiente capítulo Se los prometo Que voy a crear Ya el clan No se preocupen Tengo al pendiente todo Pero a veces El tiempo no me da Pero en el siguiente capítulo Promesa que voy a crear El clan Y un usuario Me recomendó A ver deja ver si puedo ir A checar eso Pero Un usuario me dijo Que haga lo que sea Batallas de Ay wey Disculpen Batallas de 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 con suscriptores O sea que yo contra los suscriptores Para ver que tal nos va Y como que me late esa idea O sea para decir Ah pues me conecto a las 5 No A ver quienes se conectan Y nos aventamos unas partiditas De De este Bueno yo contra Ustedes contra mi Vale A ver que tal nos va Y no pude hacer nada No pude hacer nada Bueno Llegué a tocar una Una torrecita Pero pues no es nada Así que yo también Voy a lanzar a mi brujita Diablos 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 Bueno ahí está Nos dimos bien de zapes Los dos éramos nivel 2 Pero pues yo estaba de mi lado Así que tenía un poco de ventaja Por eso Vamos a lanzar el duende De este lado Ella acaba de lanzar a la valquiria Así que 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 mis duendes van a hacerle Pues mínimo Los van a tocar De este lado vamos a poner a las arqueras Porque no quiero lanzar a los duendecitos Y a la valquiria Me voy a esperar un ratito Para ocuparla Y bueno No me la tocaron Perfecto No sé si lanzar el montapuercos De este lado O no Vamos a lanzarla A ver que tal nos va Porque seguramente dice No pues no voy a sacar a nadie Porque ya Ya la hice Pero no ¿Por qué lanzan si los duendes? Esa es mi pregunta Con este vato Vamos a esperarnos Yo voy a esperar A que Vamos a poner el mini peca De este lado Y voy a esperar A que llegue el mago A mi zona Para Yeah Ahí está Ya le hicimos Lanzamos a los duendes De este lado Y Vamos a ver que tal nos va Vamos duendes Vamos 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 Bueno Nos fue No nos fue tan mal Nos fue pues regular Y ¿Por qué te trabas? ¿Por qué te trabas? ¿Por qué mierdas te trabas? No me digas esto No me digas esto Diablos ¿Por qué se trabó? ¿Vieron? Se sigue trabando Y no es mi internet Diablos ¿Por qué te trabas? Ah no frieguen ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya ni sé ni qué está pasando Pero diablos ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo se trabó? Y no es mi internet Se los juro ¿Eh? Diablos Diablos ¿Qué le pasó a esta cuenta? Ay diablos 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 Sí, sí, sí Se la tumbas Sí, se la tumbas Sí, se la tumbas ¿Qué diablos pasó? No, no, no Entiendo Iba, iba bien Ya estuve a punto O sea de ganarle así Y bueno La cosa es que no Que no estamos tan mal Porque Pues bueno Empatamos ahorita Vamos empatando Pero mi torre Está mucho más tocada Así que vamos a activar No, 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 no Prácticamente ya valió Coco esto Ya valió Coco esto Ya valió Coco Ya valió Coco Ya valió Coco Banda Neta Ya valió Ustedes se dieron cuenta Que no fue mi culpa La porquería se trabó Cuando yo estaba ganando Y no fue del internet Porque no me apareció esa cosa Sino que hubo como un Un bug Y bueno Valió Coco Pero todavía es momento De ver si nos podemos Echar otra ganada Ya tenemos una ganada Ya tenemos una perdida Tenemos mil setecientos Sesenta y cinco coronas Y para subir a la siguiente arena Necesitamos dos mil De aquí Me falta el golem Me falta este Que es el minero Chispitas Y el tronquito De aquí me falta el mago Bueno El rey helado Y creo el veneno Y estas Como calabaritas De aquí me falta Este sabueso El dragón con escudo Y creo ya De aquí No me falta ninguno De aquí Tampoco Y de aquí De la primera arena ¿Dónde estaba el príncipe? ¿Quién sabe? ¿Dónde estaba este condenado? Ah, de aquí Cartas que desbloquea Aquí me falta el príncipe Imagínense Me falta el príncipe Pero bueno Vamos a darle a encerrar Vamos a echarnos otra partidita Y vamos a ver Que tal nos va Vamos a encontrar un nivel siete Puede que perdamos Puede que perdamos Pero Ojalá y no Ojalá y no Así que lo que primero yo hago Es lanzar a mis duendecitos Porque al ver que él no hace nada Pues yo hago eso Para no ir descubriendo mis cartas Y bueno Ya vimos la primera carta Vamos a lanzar al mini peca De este lado Y todavía no nos toca a nadie Vamos a lanzar a los huesitos Y por último Vamos a lanzar A lo que es La bruja Que pues casi Bueno Ya ni que decir Al que no me haya tocado Ninguna Que matara a los esbirlos Tuve que Sacrificar a muchos Pero bueno De este lado vamos a tener Vamos a poner a la valquiria Ay wey Y este vato Se está sabiendo Se está sabiendo jugar bien Eh Diablos Por qué no le pegan Pinches arqueras estúpidas Qué les pasa O sea Qué estaban haciendo Se estaban haciendo estúpidas O por qué Ay ya valió coco Eh Ya valió coco O sea Cómo fue eso posible El pinche Ay La primera vez que Que neta Que pierdo Pero por estúpido Estoy encabronado Por lo de la pinche Arqueras Esas Estúpidas Que ahí estaba Y no le dispararon Y ya me está dando En la madre Y ya valió coco Bueno Si pierdo Nos vamos a aventar Otra partidita Vale Qué más da Rapidito Otra partidita Pero todavía No le hemos todo Por vencido Así que vamos a esperar Y Les denle un golpe No Vamos a aprender A defendernos Vamos a lanzar Las arqueras Que cuestan Pues bajo Y como que sí Que sí van bien Contra los esbirlos De este lado Ay 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 Lanzamos 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 Bueno no Vamos a esperarnos Esta la vamos a lanzar La valquiria Ojalá Ahí está Vamos a alivianarnos Y esperemos Lo de El Elitzir Al doble A ver Qué podemos hacer Vamos a lanzar El montapuercos Vamos a lanzar Lo que es La bruja Y Ya le dimos Baja una torre Ya le dimos Baja una torre Y lo de nosotros Fue un poco más inteligente El movimiento Así que todavía No desesperemos Vamos a meter esta aquí Vamos a poner Estas porquerías aquí Vamos a poner aquí Estos vatos Vamos a meter Unas arqueritas atrás Para que le vayan Dando su llega A la bruja Y vamos a alivianarnos Alivianarnos Metemos a la bruja De este lado Ok 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 Relajémonos Vamos a relajarnos Vamos a mandar Al montapuercos aquí Solo para que se entretengan Vamos a meter A lo que es esto Y la furia A ver qué tanto pueden hacer No pudieron hacer Casi nada Y ya valió coco Si al final Me ganó de buena manera Y pues Pues la neta Se la refó Así que vamos a darle El bien jugado Y vamos a darle La carita Me ganó bien eh Porque ya lo pude Haber empatado Pero él me ganó De nuevo Pero bueno Me ganó por Por una No me alcanzó A hacer las tres coronas Así que vamos a echarnos La última partidita Ya gané una Ya perdí dos Vamos a ver Qué tal nos va En esta cuarta partidita Como les digo Yo siempre trato de jugar Y grabo Como pues jugaría normal No solo grabo Las mejores jugadas Ya les dije Si ustedes quieren Que solo grabe Las mejores jugadas Me lo pueden poner Acá en la zona De los comentarios Pero hasta el momento Nadie me ha mencionado Nada sobre eso Así que yo entiendo Que Que este Que no hay ningún problema Que les gusta Así como lo estoy haciendo Ahorita Vale Pero si ustedes quieren Cambiar de opinión Obviamente se puede Así que vamos a aplicar La Bueno yo Yo no sé Si ocupo bien Esa poción Pero Muchos solo la ocupan Para atacar las torres Pero a mi también Me late mucho Como para defenderme Vamos a lanzar Este Los duendecitos Y que le hagan daño Pues muy poco Vale Así que aquí vamos A ver Qué tal lo hacemos Vamos a lanzar Este Porque la valquiera Es súper buenísima Para Para esas cosas Y contra el maguito Vamos a lanzar Los esqueletos Y Perfecto Digamos que pudimos Sobrevivir al ataque Con el mago Vale Aquí tenemos una valquiria Así que vamos a ir Lanzando las arqueras Y yo digo Que con las arqueras Ya le hicimos Yo digo Pero Bueno Me dieron un toque Pero Eso Perfecto Lanzamos las arqueras Nos fue bien Aquí vamos a esperar Un poco la jugada Yo voy a poner A mi bruja De Atrás Muy bien Vamos a meterla De este lado Vamos a esperar A que haga huesitos Y no sé Por qué Su mago Salió como sin vida O sea Por qué Creen que haya sido Pero bueno No nos interesa Qué mejor Que haya salido Sin vida Y vamos a lanzar A los duendes Así que Ya le estamos Bueno Le estamos tocando Muy muy poco La torre Pero De Pues de poquito A poquito Se está llenando El jarrito Así que ahí Vamos 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 Montapuercos Llega 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 Otro golpe El último Y ya lo hiciste Perfecto Ya lo hicimos Así que vamos a volver A lanzar las arqueritas Como hace rato quedamos Vamos a lanzar la bruja Y ahorita vamos a lanzar Lo que es La poción Contra el mago Contra el mago Vamos a lanzar La sexta porquería Y bueno Nos fue bien Así que no sé Si atacar la otra torre O vamos a ir por la central Bueno vamos a irnos Por la central Vamos a lanzar Todo esto acá atrás Y vamos a darle Con la bruja Que los esté flanqueando Desde un lado Ese condenado mago También está chido No vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto aquí Para que no nos haga nada Perfecto Y ahí llevamos el ejército Si así continuáramos Ya le hubiésemos tronado La torre Porque si dan cuenta Somos muchos los que vamos Dos mini peca Vamos 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 A ver si podemos hacer algo Vamos 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 Yes 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 Se los juro que no podía Creer que iba a ganar las tres Vamos a ponerle bien jugado Y neta fue Un Una de tres estrellas Al final Estuvo Bastante bastante bien Tenía que seguir grabando Y yo lo sabía Así que Muchas gracias por este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Decirme si te están gustando Los videos Yo sé que les gusta mucho Clash Royale Y por eso es que los traigo Lo más rápido posible Así que muchas gracias Recuerda que ayer Espero que este video Lo veas un miércoles Pero ayer subí El primer capítulo De Bully Que es el juego de aniversario Que acaba de sacar Rockstar para Android Neta es una serie Que me encantaría Traerles al canal Así que si ustedes quieren Que la traiga Vayan a ese video Que les estaré dejando Acá abajo en la zona De la descripción Le den una manita arriba Y hasta la próxima Bye